En la encuesta del día le preguntamos a los amigos fusagasugueños que si creen que el próximo año la parte económica mejora en el 2020, precisamente por todo eso de la reforma tributaria y lo que está haciendo el gobierno en estos momentos. Eso nos dijeron los amigos de Fusagasugá. 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 Fusagasugía. va a quedar hay que pensarlo muy bien porque tenemos unos dirigentes muy mal guiados colombia les sobra la plata estamos mal dirigidos eso se debe cambiar pero la juventud ya está tomando conciencia que eso hay que hacerlo bueno le visto bien pero ahora las cosas como que van incrementando cada día más está poniendo como más más oscura la situación esperemos que este año sea mejor y que para el bienestar de todos está duroso va a estar como peor peor yo creo la economía cierto yo creo que va a estar como como peor porque la situación del país está como alto fregada cierto y pienso yo en eso no pues con la confianza de dios en duque yo creo que se va a va a haber una un equilibrio me parece que va a estar interesante si yo creo que sí porque tiene paciencia y fe en el presidente yo diría que esperemos que mejore con el nuevo alcalde lamentable lo que está pasando con el parque en ese momento ni siquiera fueron capaces de poner un árbol y un pesebre para los niños pero bueno espera que el año que viene sea un poco mejor y a nivel nacional la economía pues a nivel nacional yo diría que mejora algo algo bueno está por pasar no el próximo año yo creo que si mejora la economía porque se han visto muchas cosas mejores y la mayoría de los encuestados respondieron que presiente en que la economía del país en el 2020 va a estar difícil por la reforma tributaria y que a todos se le está colocando impuesto realiza socialización de la política pública de juventudes y sesiones extraordinarias del mes de diciembre llevamos en construcción dos años con el apoyo de maestrantes de la sap y de profesionales investigadores de la escuela de policía asimismo con la participación en las diferentes caracterizaciones y en las mesas de trabajo y a través de las diferentes herramientas digitales que se han abierto para que los jóvenes puedan dar sus opiniones estamos ya en ese primer debate de socialización vamos ahora para para comisión y pues esperamos que el consejo ya en la plenaria nos dé su voto favorable porque pues hemos dicho las políticas públicas no son camisas de fuerza son dinámicas y lo que pretendemos es que se acerque a la realidad el 86.5 por ciento de la población juvenil de Fusagasugá estamos hablando de entre 14 y 28 años desconocen la política pública de juventud el 96.1 por ciento lo tiene ese desconocimiento por desinterés activense en la plataforma de juventudes en las demás formas de participación juvenil que para absolutamente todos y cada uno de los jóvenes se ha pensado en que de qué manera usted pueda hacer parte de esa política y pueda desarrollarse como joven en Fusagasugá respaldado desde la administración municipal el consejo Fusagasugá le deja una herramienta importante a toda la ciudadanía y es el comité de control y seguimiento a los servicios de salud en Fusagasugá este comité se aprueba el día de hoy en plenaria del consejo municipal como una herramienta para la cada uno de los Fusagasugá para defender uno de los derechos más importantes que tenemos nosotros los ciudadanos es el derecho a la salud le agradecemos a con las personas que nos acompañaron en este proceso esperamos de que esto es una herramienta importantísima para Fusagasugá que el servicio de salud mejore cada día más que se preste de manera oportuna eficaz con calidad y de la manera más integral posible y lo más importante que yo hice recalcar fue las veedurías porque las veedurías de este comité son las que están en el meollo de la cuestión donde está pasando la situación donde se está quejando el usuario de la salud está pendiente la EPS esas veedurías son las que vienen y traen al comité las anomalías que están pasando en las diferentes IPS y EPS del municipio y esa es la importancia que tiene este comité estas son las noticias más importantes del departamento de Cundinamarca por FTV Noticias Hugo Acero es el nuevo secretario de seguridad de Bogotá Hugo Acero fue nombrado por la alcaldesa electa Claudia López como el nuevo secretario de seguridad asesinaron a policía cuando trató de evitar que robaran a su padrastro Andrés Molina su intendente de la policía nacional y su tío fueron asesinados la noche de este miércoles en el barrio primavera de la localidad de Puente Aranda cuando trataron de evitar un robo Bogotá registró uno de los aguaceros más fuertes de la última década Lady Joana Ospina gerente del acueducto de Bogotá aseguró que el aguacero que se registró este miércoles en la capital fue uno de los más fuertes de la última década lo que demuestra tras las inundaciones que la tubería actual no resiste este fenómeno que por el cambio climático va en aumento con la cortesía de canal clima lo dejamos con el estado del tiempo para mañana viernes 13 de diciembre con la cortesía de canal clima lo dejamos con el estado del tiempo para mañana viernes 13 de diciembre ¡Suscríbete al canal!